...de la Comisión Federal y directora... El señor Iván González y la doctora María Paula Romo, representación de este movimiento. Buenas tardes. Señor representante, recuerda que tiene 30 minutos para su intervención. Aquí en los cinco minutos será comunicado por la gente. Muy buenas tardes, señor presidente, señores transferidos. En la presentación del movimiento de ruptura nos encontramos aquí para realizar la impugnación a la resolución tomada por este organismo en tanto la extinción de la personería jurídica de nuestro movimiento. La resolución tomada por ustedes menciona el artículo 327 del Código de la Democracia, en el numeral 3, que menciona sobre los partidos políticos. Este artículo, a no ser exactos, dice si los partidos políticos no tienen el 4% de los votos que hay en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional o al menos en dos representantes, en la Asamblea u otras cosas más. Pero menciona claramente si los partidos políticos no tienen el 4% de ellos. El artículo 312 del mismo Código de la Democracia dice textualmente lo siguiente. Las denominaciones, partido político, entre comidas, movimiento político, también entre comidas y alianzas, se reservan exclusivamente a aquellos inscritos como tales en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas, porque para tal efecto mantiene el Consejo Nacional Electoral. Exactamente, frente a este argumento, el Código de la Democracia y la resolución por ustedes tomada está fuera de ley, porque el movimiento de ruptura es un movimiento político de carácter nacional. La segunda prerrogativa que el Consejo Nacional Electoral tiene es que en las elecciones seccionales del 2014, el movimiento de ruptura, que no participó en dichas elecciones, obtiene un 0% de participación electoral. Mencionan también que el fin de la organización política es presentar candidatos. Cuando revisamos el artículo 330, que habla de los derechos de las organizaciones políticas, el artículo 330 menciona en su numeral 2, que es un derecho de las organizaciones políticas presentar ante la ciudadanía a cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales y legales como candidata a cargos de elección popular. Es entonces un derecho de la organización política, no una obligación. Y buscando en el artículo 331, que corresponde a las obligaciones, no se menciona en ningún numeral, que sea una obligación de la organización política presentar candidatos. Entrando a los supuestos, que así fueran, que hubiera alguna obligación que obligaría al movimiento político ruptura a haber presentado candidatos en las elecciones seccionales del 2014, también el artículo 374 del Código de la Democracia establece cuáles son las sanciones que el organismo electoral podría tomar frente al incumplimiento de alguna obligación de la organización política. Esto no precisamente es, en ninguno de esos numerales se enumera, que corresponde a la extinción de la personería jurídica del movimiento. Esto en primera instancia para también que hayan consideraciones constitucionales y de orden legal respecto a los argumentos que escriben en su resolución, para lo cual la compañera María Paula Romo va a hacer la exposición de estos argumentos. Buenos días, señor Presidente, a los señores miembros del Consejo Nacional Electoral. Permítanme hacer una argumentación desde los antecedentes jurídicos de la resolución que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Lo primero, para un funcionario público, para imponer una sanción, debería ser fijarse en la potestad que tiene de imponerla, en cuál es la sanción que puede establecer, y cuál es el procedimiento que va a seguir. Y en este caso no estamos hablando de una sanción cualquiera. No estamos hablando de una multa, no estamos hablando de una suspensión, no estamos hablando de una amonestación, estamos hablando de lo que para una persona jurídica sería el equivalente a aplicarle en el Código Penal la pena de muerte. Es decir, establecer la desaparición de la forma jurídica de una organización correcta. Entonces, como funcionario público, la primera pregunta sería ¿en dónde está la potestad que me otorga la ley? Y tiene que estar en la ley, no puede estar en ningún otro lugar. ¿En dónde está la sanción que puedo aplicar? ¿En dónde está la falta a la que le voy a aplicar esta sanción? ¿Y cuál es el procedimiento que voy a seguir? En este caso, respecto de la resolución que ha tomado el Consejo Nacional Electoral con el movimiento ruptura Listas 25, ninguno de estos supuestos se verifica. No existe en el Código de la Democracia una norma que diga hay un requisito mínimo a obtener por los movimientos políticos nacionales y que lo diga con todas sus letras. Voy a desarrollar un poco más esta idea en unos minutos. No existe ninguna norma. Si no existe una norma que diga que eso es una infracción, pues es imposible que encontremos la sanción, porque la sanción tiene que estar junto a la infracción. Esa norma no existe. Lo siguiente es preguntarnos entonces con qué procedimiento o cuáles son las condiciones básicas de ese procedimiento que voy a seguir. Y en este caso, lo mínimo era seguir el debido proceso. La Constitución, en su artículo 76, dice en todo proceso en el que se determinen derechos. Y ese es un avance en el derecho constitucional ecuatoriano. Porque durante algún tiempo se pensaba que el debido proceso solamente es para el proceso penal. Un avance de la Constitución que hoy día está vigente es en todo proceso en el que se determinen derechos. No solamente es para el proceso penal y el debido proceso. Sino para cualquier proceso en el que se vaya a discutir los derechos de una persona natural o en este caso de una persona jurídica. Y ahí dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Entonces nos vuelve a remitir a la ley como parte del debido proceso. Pero además dice el artículo 76 en el numeral 7 que como parte del derecho a la defensa que yo quiero ser enfática agradezco que el Consejo Nacional Electoral nos recibe en Comisión General y escuche nuestros argumentos. Pero este no es el momento oportuno. Porque el debido proceso es y el derecho a la defensa es ser escuchado en el momento oportuno. Este no es un procedimiento. No estamos en un procedimiento en el que podemos ejercer el derecho a la defensa. Estamos impugnando una decisión ya tomada por el Consejo Nacional Electoral. Así que no hemos tenido derecho a la defensa no hemos tenido derecho a ser escuchados y a establecer nuestros argumentos antes de que el Consejo Electoral tome la decisión. En este momento estamos aquí pasando casi por una formalidad espero que no sea una formalidad espero que sea más que una formalidad a pesar de que en declaraciones públicas el coordinador de organizaciones políticas ha dicho que aquí ya no había nada que hacer pero espero que sí. Pero este no es el momento del proceso en el que se van a definir nuestros derechos. Una vez ya tomado y ya decidida la cancelación del registro de movimientos en los escuros. Entonces es un proceso en el que se ha violado el derecho al debido proceso al que teníamos al que nos facultaba la Constitución. Y luego entonces vamos a ver a pesar de que nosotros insistimos en que no hay un artículo que se encuentra en el Código de la Democracia que no sea aplicable queremos referirnos a los artículos que el Consejo ha considerado en su resolución que se podían aplicar. El Consejo dice en su resolución que se nos aplica el artículo 327, numeral 3 del Código de la Democracia que dice claramente si los partidos políticos no tienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones. Solamente queremos llegar hasta ahí. Ahí hay dos supuestos que la lógica exigiría para aplicar el artículo. Primero, ser partido político. Segundo, haber participado en dos elecciones. El caso de la ruptura no cumple con ninguno de los dos supuestos. Ni somos partido político ni hemos participado en dos elecciones. Pero vamos más allá con las suposiciones. Supongamos que la ruptura sí fuera un partido político y que entonces la decisión del Consejo que está explicada en su resolución lo que dice es como no participaron en ninguna elección en esa elección les vamos a poner cero como resultado lo que equivale a castigarnos por no participar en la elección. La consecuencia de no participar en la elección es un castigo. El Código de la Democracia tiene en su artículo 330 la lista de los derechos de las organizaciones y en su artículo 331 las obligaciones. En el 330 dice en el numeral 2 que es derecho de las organizaciones políticas presentar ante la ciudadanía candidatos. Derecho, no obligación. El Consejo no nos puede sancionar por no ejercer un derecho. No nos puede sancionar por no ejercer un derecho. Pero llevemos más allá la suposición. Supongamos que la ruptura es un partido político y no un movimiento como en efecto es y supongamos que participar en elecciones es una obligación y no un derecho. Si yo incumplo como organización política mi obligación ¿qué sanción me pueden imponer? Las sanciones que están en el Código de la Democracia que tiene un capítulo que se llama Sanciones para las Organizaciones Políticas están entre los artículos 374 y 378 y ahí dice cuando una organización política incumple sus obligaciones y en lista ¿cuáles son las sanciones que un funcionario público o parte del Consejo Nacional Electoral está en capacidad de imponernos? Y se habla de multas que pueden ir desde 10 hasta 100 remuneraciones y se habla de suspensiones que pueden estar hasta un máximo de 24 meses. Pero no importa por dónde busquen ustedes el capítulo que se denomina Sanciones a las Organizaciones Políticas en ningún caso como ya lo dijo mi compañero Iván González en ningún caso entre las sanciones se prevé la cancelación de registro como sanción frente a ningún incumplimiento ni a todos los incumplimientos acumulados es imposible aplicar esta sanción. ¿Qué es lo que nosotros discutimos también de esta resolución? Supongamos efectivamente que si hubiéramos participado en las elecciones y que nuestro porcentaje de votación no sea el requerido por la ley y entonces discutamos el término partidos políticos cuando el código de la democracia dice partidos políticos hay que entender partidos políticos porque de lo contrario yo les invitaría que también entiendan movimientos políticos en lo del fondo partidario y ustedes no me van a dejar mentir hubo un momento en que este mismo consejo se preguntó si en donde dice partidos se puede leer movimientos y lo hizo respecto del artículo 355 con el código de la democracia que habla sobre la asignación del fondo y los recursos estatales a las organizaciones políticas y el 8 de diciembre del 2010 la asamblea nacional aprobó una ley reformatoria al código de la democracia que en su artículo segundo ordena que se reemplace partidos políticos por organizaciones políticas en el artículo 355 si ustedes lo saben bien e hicieron bien hicieron lo correcto en no asignar el fondo partidario a movimientos mientras la ley no les autorizaba asignar a movimientos porque en ese momento ustedes dijeron si la ley dice partidos yo no tengo por qué entender movimientos y para que el consejo nacional electoral en donde dice partidos entienda movimientos la asamblea tuvo que reformar el término partidos políticos por organizaciones políticas que es el término que engloba a ambas a ambas instituciones de la democracia los partidos y los movimientos este mismo consejo conformado después de la vigencia de la constitución el consejo jamás se permitió hacer una interpretación y en donde dice partidos leer movimientos y en el momento en el que eso se puso en duda fue a través de una reforma en la asamblea nacional que se hizo la interpretación que correspondía porque el consejo no puede reformar la ley ni tampoco puede como lamentablemente se dice con todas sus letras en la resolución que van a aplicar una sanción por analogía porque la resolución dice a pesar de que no existe norma expresa que se le pueda aplicar al movimiento político hemos decidido por analogía aplicar una sanción eso es contrario a los más elementales principios del derecho y del debido proceso entonces en primer lugar en donde dice partidos dice partidos no dice organizaciones y el consejo electoral no está facultado para entender otra cosa que la que dice claramente la ley y así lo demostró el consejo el 8 de diciembre del 2010 cuando se tuvo que reformar la ley para poder ampliar la comprensión de donde decía partidos de lo contrario es imposible y es ilegal algunas otras cosas algunos otros argumentos incorpora el consejo en su resolución respecto a la ruptura y me voy a referir a eso uno de los argumentos una de las reflexiones que hace la resolución es decir bueno efectivamente entonces no existe norma que obligue a los movimientos políticos nacionales y dice la resolución al no existir norma y el 327 numeral 3 ser solo para partidos entonces los movimientos nacionales no tendrían ninguna causal para extinguir su registro eso no es exacto el artículo 327 se puede aplicar íntegramente a los movimientos políticos nacionales excepto por los numerales 3 y 4 porque el numeral 3 dice solo para partidos políticos y el numeral 4 dice solo para movimientos políticos seccionales así que no es cierto que los movimientos se quedan fuera de la regulación de la ley todos los otros numerales se les pueden aplicar a los movimientos pero el que los aplican es precisamente el que no los pueden aplicar porque el 3 dice partidos políticos y el 4 dice movimientos políticos seccionales se trata de un vacío de una confusión o es intencional en la ley puede ser interesante para que lo discutamos para conversar para hacer una conferencia pero mientras la ley no diga otra cosa solo la ley se puede aplicar no sé si es que será esa la voluntad si será la intencionalidad porque probablemente si tiene lógica que los movimientos y los partidos tengamos obligaciones distintas ya que tenemos derechos distintos a diferencia de las 3 organizaciones políticas a las que ustedes han escuchado antes que nosotros el movimiento de ruptura jamás ha recibido un dólar de fondo partidario porque es un movimiento político y esas son las reglas a las que nos atenemos y presentamos exactamente el mismo número nosotros de adherentes los partidos políticos de afiliados y sabemos que esas son las reglas y optamos por esas reglas y nos inscribimos como movimiento político a pesar de que eso nos elimina del privilegio del derecho al fondo partidario entonces es probable que no solo sea un vacío sino que sea intencional el imponerle obligaciones diferentes porque le puedo exigir distinto a quien le entrego medio millón un millón un millón de dólares como fondo partidario que a quien jamás le he entregado un solo dólar entonces no es ni siquiera seguro que se trate de un vacío es probable que la ley pretenda imponer obligaciones distintas a quien tiene derechos distintos porque no son lo mismo los partidos y los movimientos pero supongamos seguimos en todas las suposiciones supongamos que es un vacío y que no es intencional entonces ¿qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral frente al vacío? la constitución se lo ordena frente a normas que sean contradictorias frente a lagunas legales o frente a vacíos legales corresponde la interpretación que mejor favorezca los derechos no otra no se puede decir frente al vacío frente a la contradicción apliquemos de la pena de muerte que está en el artículo de al lado lo único que no pueden hacer es aplicar de forma restrictiva pueden proponerle a la asamblea y solicitarlo y tienen iniciativa legislativa para proponer un proyecto de ley pueden pedirle pueden aplicar otras sanciones que están en su facultad pueden hacer una interpretación por supuesto en el sentido que favorezca la participación política no que la impida el consejo electoral no se puede dar el lujo de decir sin que haya norma sin estar facultado sin que la obligación esté prevista he decidido aplicarles una sanción y he decidido aplicarles la peor de todas las sanciones no se puede aplicar la sanción por analogía en la resolución además se desarrollan otras ideas dice les vamos a aplicar la pena de muerte a nombre de la igualdad a nombre de la igualdad y de la equidad eso no es posible la igualdad los principios de igualdad y de equidad están ahí para evitar que los derechos sean aplicados de forma restrictiva no para igualar la situación a los que peor están a nombre de la igualdad igual en nuestra situación como un movimiento que recibe fondos partidarios a nombre de la igualdad no, no es para eso que se usa la igualdad tampoco se usa para igualar nuestra situación con los partidos políticos que reciben la pena de muerte usar el argumento de la igualdad para aplicarnos una sanción no prevista en la ley es contrario a todo principio de interpretación legal y quisiera añadir un par de ideas más antes de finalizar esta intervención a pesar de que no lo dice la resolución hemos escuchado en los medios de comunicación las opiniones de algunos de los miembros del consejo electoral y una de ellas era que si no participamos en elecciones ¿para qué queremos tener registro? eso también es un motivo de conversación y puede ser un motivo de discusión de conferencia de charla pero no porque así les parezca nos pueden cancelar la instrucción y si así les parece eso es contrario a lo que dice el código de la democracia y a lo que dice la constitución y a lo que la reconstrucción democrática esperaba del país que los partidos políticos y las organizaciones políticas sean más que matinarías electorales con una declaración como esa ustedes lo que nos están diciendo es el único sentido que tiene una organización política es participar en elecciones y si no participan en elecciones no tienen sentido su existencia política su existencia legal su existencia formal es todo lo contrario por favor revisen el código de la democracia desde los considerandos desde los argumentos que motivan su expedición desde los fundamentos constitucionales es todo lo contrario de lo que en algún momento se buscaba se buscaba que tengamos una democracia más vigorosa se buscaba que tengamos mecanismos formales de participación para que no haya que optar por mecanismos institucionalizados para la participación política se buscaba construir y la labor del Consejo Electoral es acompañar se buscaba construir organizaciones políticas transparentes vigorosas que jueguen un papel en la vida democrática del país y que vayan más allá de activarse en los periodos electorales y cuando ustedes nos dicen el único sentido que tiene su existencia legal es que participen en elecciones y si no participan en elecciones pues no vale que les eliminemos el registro lo que están haciendo es una interpretación absolutamente contraria a los principios que se encuentran en la constitución y en el código de la democracia nosotros estamos convencidos de que todos los argumentos constitucionales y legales están de nuestro lado no les pedimos que hagan ninguna excepción con nosotros no les pedimos que nos traten de ninguna forma privilegiada lo único que solicitamos es que respeten la constitución y la ley y que nos apliquen la constitución y la ley nosotros no estamos protestando ni inventándonos ni argumentando en este momento estas cosas que hoy les planteamos en la comisión general son las que por escrito y en persona tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ustedes hace un año y medio nosotros no miramos el vacío de la ley en este momento para salvarnos entre comillas nosotros miramos el vacío de la ley hace mucho tiempo y dijimos la ley no tiene norma para establecer los movimientos políticos ustedes no han expedido regulaciones sobre el tema de las alianzas y sin las reglas claras los invitan a la cancha ¿cómo vamos a tomar decisiones de alianzas políticas antes de entrar al juego político si no están las reglas establecidas? y nosotros dijimos no solo esos son los vacíos hay muchos otros vacíos hay vacíos porque el código de la democracia no dice nada sobre los montos máximos de aporte fuera del periodo electoral hay vacíos porque el código de la democracia no dice nada sobre quién está impedido de aportar en las organizaciones políticas fuera del periodo electoral el código de la democracia no dice nada sobre qué tipo de donaciones son los aportes partidarios y por eso ustedes saben que nosotros llevamos dos años tratando de bancarizar nuestros aportes y el SBI no sabe qué tipo de donaciones son o qué tipo de aportes son y tampoco ninguna organización ninguna institución del sistema financiero y ustedes tampoco lo han resuelto a través de una resolución nosotros no estamos pretendiendo beneficiarnos de un fondo al que no tenemos derecho nosotros jamás lo hemos hecho recibimos las asignaciones que teníamos para hacer campaña en una elección y en la elección anterior a esa en donde participamos promoviendo el no en la consulta popular de la justicia como nos parecía que no tenía sentido usar el fondo partidario el fondo de asignación para publicidad lo devolvimos no estamos pretendiendo aprovecharnos del sistema les dijimos cuáles eran los vacíos en la ley y nos ofrecimos y hoy vuelvo a hacerlo nos ofrecimos a que en el consejo consultivo de organizaciones políticas podamos trabajar los grandes problemas los grandes vacíos las grandes contradicciones que tiene el código de la democracia lo único que nosotros queremos es que se nos aplique la ley y la constitución y se respeten los derechos que tenemos que están en esa ley y en esa constitución nosotros no estamos forzando los argumentos y ustedes lo saben nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquier sanción del consejo electoral pero siempre que esté escrita en la ley lo que no estamos dispuestos es a decir el consejo electoral por analogía ha decidido darnos la pena de muerte y nosotros vamos a aceptar eso como aplausos esto es inconstitucional es abusivo es arbitrario es contrario a lo más elemental a lo que tenemos derechos es la existencia política para la participación política no estamos pidiendo nada más no estamos pidiendo fondo partidario no estamos pidiendo ningún privilegio pedimos entonces respeto a la constitución y la ley se decidió la más grave de las sanciones sin debido proceso ni derecho a la defensa ni fuimos oídos en el momento oportuno no se puede aplicar una norma que no que no se corresponda expresamente con lo que regula los movimientos políticos nacionales no se puede aplicar una sanción no prevista en la ley no se nos puede sancionar por no ejercer un derecho no se pueden aplicar sanciones por analogía y si hay dudas vacíos o contradicciones el consejo debe hacer la interpretación que mejor favorezca los derechos de participación política y no lo contrario con estos argumentos lo que nosotros le solicitamos es aceptar la imputación que presentamos y dejar sin efecto todo lo que en esa resolución se refiere al movimiento político culturalista 25 muchas gracias no se puede aplicar no se puede aplicar la imputación no se puede aplicar la imputación